Gatos, bienvenidos a John Deed, Mapa Custom de Left 4 Dead que me hace acordar mucho a Castelo Passandello o La Verinfierna ahorita me encuentro con Dani, suscriptor, y ahorita entra Enrique si alguien más quiere entrar, normal, me avisa e ingresa mi cámara, aquí los mensajes, let's go no sé si era necesario en vez de zombies son calaveras aunque la música sí está un poco alta sí, sí está muy alta esta música pero tranqui, mi voz sí se puede lograr escuchar por si acaso baja un poco en todo caso voy a tratar de hablar poco voy a hablar poco y más jugabilidad ah sí ah sí cargado, salta ah sí ah sí ah sí ah ¿Por dónde es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hemos enfrentado a un ejército de calaveras en su causa música un machete aunque caminemos por el valle de la muerte os patearemos el culo no hay zombies ¡Pistola! ¡Atención! ¡Pistola! ¡Atención! ¡Ah, mira los zombies de High Fly! ¡Ah, mira los zombies de High Fly! ¡Pistola! ¡Atención! Me ha mareado el mapa. ¿Será? ¡Recarga! ¡Mi hambre! Estamos regresando. Por abajo, por abajo. ¡Yo! ¡Que llevo la espada! Perdón. Por acá, por acá. Me asusté. ¡Mira, Doc! ¡Hola, Doc! ¡Hola, Doc! Solo para mí. ¡Curación! Bueno, ya estoy aquí. Tiene escopeta. ¡Charmer! ¡Charmer! Mejor dicho, la configuración que yo digo que siempre hagan. ¡Atención! ¡Ah! ¡Ah, Doc! ¡Ah! ¡Ah, Doc! abajo hay munición hemos dado la vuelta no, 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 está bien, está bien no, 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 no no, 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 no viene una espita que espía de pedace, sí, yo pensé que me iba a dar también o no me diga que loco los zombies bueno, calaveras por acá que hay? nada nada buenas noches señor Lato, como va? bien, bien Deito, todo bien estoy esperando que entre Enrique y hay un cupos por si deseas entrar sabes que no ha sido uno de tus mejores salga recarga ¡Oh! ¡Lacamos! ¡Au! ¡Piño pota! Ahí vamos igual A ver Bueno, yo tengo la MP5 Te cambio esto y me llevo esto ¡Oh no! Sí ¡Pipe bomb! ¡Molotov! ¡Pistolas! Ya, que lleve ahí todo ¡Pipe bomb! ¡Hala! ¡Ven cargándolo! ¡Veo un refugio por aquí! ¡Atentos! ¡No, no, no! ¡Jockey! ¡Esos culos adentro! ¡Empezáis a caerme bien! ¡Casi! Dale, ahí falta Enrique ¡Que entre! ¡Que entre, no! ¿Cómo le va a Enrique? Ah, suman tantas notificaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¡Hasta de Instagram! Tengo 15 notificaciones en Instagram La partida está llena La partida está llena Justo cuando quiero entrar ¿Por qué sale lleno la partida? Quería entrar ¡Ah, LOL! Solo está Daito Y Dani Debería haber un cupo Ah, creo que hay un pata Hay un random Que quiere ingresar hace rato No, lo tengo abrigado, no No es suscriptor ni nada ¡Ah, J, puta! J es suscriptor, pero... Tiene que pedir permiso, ¿ves? Sí, eh Está mucho mejor Iba a entrar Enrique Porque, claro, él pidió cupo antes El... El... El gota a gota, ¿no? Tranqui, Enrique, ahorita le digo, pues Le digo a J que está ocupado, ya Un machete En el infierno se tiene que ser limpio Eh, está que viene aquí Gracias ¡Gracias! ¡Ah! ¡Cesgando! ¡Atención! Ya pidieron a la slot, ya Jajaja calaveras Jura, porque estamos en el infierno A la otra el reloj Dale, dale Sí, sí, joda, a la siguiente vez Está buena la calavera, ¿no? Hay calaveras y los zombies de HiveLav Los headcrafts de zombies Dale, Enrique, entra, entra F Ya, activaron algo, no sé qué La tuve, lo vas a seguir hasta quebra Un par de horas más ¿Qué crees? Las doce, hasta la una, una y media Más o menos O sea, esta campaña y otra O sea, esta campaña O sea, esta campaña O sea, esta campaña O sea, esta campaña De alguna manera O sea, esta campaña De alguna manera O sea, esta campaña La manda Y la manda top Oh shit ¡Dévelo de la puerta! ¡Aténtenos! ¿Dónde está el bot? Ahora por acá arriba Ah, acá, acá se abre la puerta Ok, ya se abrió la puerta Aguanta, ¿ahora cómo regresamos? ¿Por la ventana será? Ah, no, por acá, está bien No, 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 ¿dónde era? Una bomba casera ¿Supiríamos de positarlas? Eh, no, por el otro lado era Por el otro lado ¡Auch! Acá, acá era Run Tienes que ni todos Era para esperarlos Ya vamos Ok, vamos, vamos ¿Dónde? ¿En dónde? ¡iza dónde! ¡Incípto! ¡Gracias! ¡Incípto! no sé para dónde acá acá vamos tengo prisa y ahora aguantar vuelve a hacerlo y te entierro en vida para arriba y y y y y y y Ripple de asalto. Moveos, moveos. No sé qué está buena. No sé qué está bien. Cuidado con el tanque que te bota. Casi me duermo, te imaginas una campaña de Dragon Ball, si debería haber, sigue lo que diga tu corazón, yo he jugado el mapa de Crash, me pareció buenazo, recontra buenazo, de ahí lo jugamos, no lo he grabado, solo lo jugué, de tiempo, después de esto jugamos el The Crash, es buenazo, el final es épico también. Mi deseo esto sabría en cualquier momento, es aguantar, no vas a esperar, es esperar a que se abra de acá. ¡Aleja! ¡Aleja! Esa, Oreo. ¡Ah, vale! ¡Recalga! Me han atacado por esa cosa ardiente Me voy cargando ¡Chau! ¿Qué es por acá? Pistola Nada más, nada más Por arriba debe ser Vale, acá Cuidado Me han tirado esa cosa ardiente Vamos a esperar creo No, acá no, acá no Quedos que me curo Bueno, ya estoy aquí Moveos, moveos Oye, vaya Armas por aquí ¿Otra vez? ¿Otra vez? LOL, no duró nada Ah, espérate Como sus hermanos Vienen varios Vienen varios Vienen varios, vienen varios Eh, la metraca Tengo un rifle. No hay granada, me están regalando. Tiene que hacer algo o nada. Esto no va a parar creo, porque hay unas escaleras allá. ¡Deprisa! Ya paro. ¡Lol! Bueno. ¿Ya tienes tus gatitos? Tengo pareja, pero no tengo hijos todavía. ¡Ah, por acá! No hay gente. Recarga. Jura. ¡Muy bien! ¡Muy bien! y mostrán las últimas estamos regresando si, yo me acuerdo de ahí me agarré el tanque, eso estaba cerrado entonces, está por acá, eso estaba cerrado rv, se defendió, se defendió, se defendió recarga hablando de gatitos, ¿no quieres adoptar uno? es colote y grillo, pero es macho lo que pasa es que come demasiado y deja su belleza por toda la casa no, ya tengo una mascota ya no creo que me permitan cojo la escopeta nada más, mi familia siempre ha sido de perros me dice que cae un tanque bomba va por eso llevamos pipas bomba va un doble oh no, se fue de ahí lo que puedo hacer ok, vamos 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 suban 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 ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Night Demon Fies! ¡In a bad view! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh my god! ¡Poach! 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 ¡Gracias! ¡Bomba casera va! ¡El Bringer! ¡Qué bueno! ¡Uy no! ¡Encima del aire! ¡Caminas por el aire! ¡Se acabó! ¿Nomás? ¡Cerrado! ¡Lol! ¡Recontra LOL! Temple of Malevolence ¿De perros? ¿De perros? ¿Y tú haciendo el papel de gato? ¿Qué pasa ese sentido? ¡Sí! ¡No! ¡Yo no tengo gatos! Solo tengo un perro ¡Llamado peluche! ¡No! ¡Llamado Ron! ¡Pero lo hice en peluche! ¿Qué hice? ¡Ah, adelante! ¡Venga, venga! ¡Sí, venga! voy detrás de ti, de prisa, voy detrás oh, perdona paso con Deito si Deito no responde, puede entrar Juan Carlos si quieres oh no, falta, no en la mitad todavía está chévere, me gusta mucho el mapa toma ya aguantate, un coordinador de zombies cuidado, Charger botiquín, tíos yo, listo oh 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 no oh 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 Oh, lo tiró al arco. ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Botequín! ¡Es fiambre! ¡No! ¡Bajan dos! ¡Disparad! ¡Saltad! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me caen más! ¡Muy bien! ¡Hay otro más! ¡Date! ¡No! ¡Disparadle al puto tan! ¡Ven aquí! ¡Olé! ¡Olé! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Está abierto! ¡Está abierto, dice! ¡Ah! ¡En cualquier momento! ¡Pero vale! ¡No! ¡No tengo balas! ¡Date! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Suscríbete! 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 ¡No le disparé! ¡Atención! ¡Vuelve a hacerlo y te entiendo en vivo! ¡Vamos! 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 ¡Recarga! Siempre se me olvida preguntarte Gatulo, ¿dónde puedo comprar mi PC? Yo vivo en Santa Anita Una referencia... Wilson Yo compré el mío en Wilson Wilson y Compu Plaza son los dos más grandes ¿Qué es? Santa Anita... No sabría decirte, ¿eh? Yo te recomendaría... Wilson o Compu Plaza Amidas Flores Yo me compré Wilson ¿Por qué? Tal vez no. ¡Hay un speaker! ¡Es brutal! ¡Es brutal! ¡Suscríbete! ¡Por favor! Sscríbete un poco ¡Scríbete un poco! 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 ¡Botiquín! ¡Tío, se hizo un tropiezo! Vamos a echar tu hermano. ¡Arriba! Lo que sí no te recomiendo es comprarlo en tiendas grandes. ¡Riplexada! ¡Yokey! ¡Ah, sí! ¿Para dónde? Cerrado. Smoker por el barrio. ¡Rendió una luz! ¡Rendió una luz! ¡Rendió! Creo que es para el ascensor. Creo que es para un ascensor. O sea, es volver. O sea, es volver. ¿Qué es lo que es? ¡Ah! Se van a estar quemando. ¡Gracias por todo! ¡Para el otro lado! ¡Claro! ¡Que la vea! ¡Cargando! ¡No! 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 Agreed. ¡A la mano! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Es como trajes! Esto me has acordado del final de amnesia, la artesan. Tengo que ir. Ok, no hay problema. ¿Puedo usar el Charger? ¡Eh! ¡Hay armas! ¡Oh, shit! ¡No lo hacen en un insta! ¡Oh, shit! en Wilson me dijeron que hay algunos que venden piezas usadas, ¿será cierto? depende tienes que comprar en lugar confiable, no en cualquier lugar, pero tampoco tampoco el chamaco en bajas, el chamaco quiere entrar hace rato, no puede obvio que en esas tiendas lo venden con más precio, pero lo bueno es que lo venden con winos original no tampoco, si quieres wino original también cuesta me han atancado con esa cosa hola espabilar se para en calle se va a volver ¿será? ya se abrió ya munición ya se abrió ya la puerta que estamos esperando me da pena coach me da pena coach no lo necesito Viene un smoker. Marca de la bestia. ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡Suscríbete! 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 ¡Moveos, moveos! ¡Vamos para allá! ¡Suscríbete! 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 ¿dónde la estás? ¿te ha terminado tu descarga o sigues esperando? ¡Ja! si ya se fue 4 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora más Coguelvieros ¡Popeta! ¡No hay popeta! ¡Marchando, Polva! ¡No! 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 ¡Bru stump! ¡Kogeame Papi! ¡Kogeノ! ¡Mucho mejor! No voy a tener esa que estoy con. creo que cada uno ¿hay granadas? no, no creo que activé algo Acá, acá, oye, para acá también. Creo que son tres. ¿Qué tal Pepito? A ver, Pepito es carry. ¿Qué? ¿Esto? ¿Abre algo? ¡Un machete! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Bomba casera! ¡Bomba, bombas! ¡Aquí! ¡Munición! ¡Munición! ¿Qué es? ¡Cerca ahí! ¡Bomba! 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 Hay 3 tanks, mirando. Ahora va a caer otro. Ahora el de acá. Oigo un smoker. Abrigo. Un guarales. Recarga. 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 Vuelve a hacerlo y te entierro en vida. Un caballo. PISTOLAS La calavera PISTOLAS No leí PLEGARES DEL DEMONIO Escopeta, escopeta, escopeta Esa bola PISTOLAS PISTOLAS y había metracas había de todo las nadas tenemos armas por ahí debe haber algo voy a pensar a ver ¿por dónde? ¿por dónde? no ocurre nada deprisa 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 ¡Voy a cargar! ¡No! ¡Cuidado, aquí! ¡Qué buen gun! ¡Recarga! ¡Curación! ¿Puedo? ¿Te baja vida? Voy para... Espera una mierda, aquí tienes esto. ¡Entrad todos ahora! ¡Acá es! ¡Aaah! ¡Lo actualizas y programas! ¡Salió tu video en trome! ¡Mañana abres! ¡Vamos a ver! ¡Ya, chico! ¡La final! ¡Casi estamos! ¡The only dead! ¡En serio! Solo el amor no puede salvar. ¡Hay un botiquín! ¡La final! Yo venía a guardarlo para mí, pero... ¡Qué narices! ¡Oh! ¡Lo necesito! ¡Cargando! ¡Mapa amplio! ¡Ya, sniper! ¡MACA! ¿Por dónde se baja? ¡Mirad! ¡Lorva a todos! ¡Corre! ¡Mira! Sacrificate el demon arm aquí. Ah, es el orbe, agarra el orbe, copeta parece, no hay, no si hay, ya parece ser aguantar con mi equipo no te preocupes ya, yo me quedaría hasta el final creo que es igual el sniper a todos Estoy lejos, estoy lejos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!